A ver, hola culos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de World Changas Radio. Hoy tendremos gran truñismo, aunque Dead Soldier se está jugando a GTA y también nos dirá sus evoluciones y tendremos una gran conspiración, pero antes que se presente, ¡Kurdos TV! Buenas noches, ¡Kurdos TV! Buenas tardes, buenas noches, mañanas para los que están al otro lado del mundo, en World Changas Radio. ¿Con quién? ¡Qué tensión, eh! Con Molo, Costas, Pariña y Kurdos TV. Estamos los dos preparados para indagar en el misterio, mientras conducimos y hacemos el subnormal en la consola, pero tenemos una teoría muy interesante y muy elegante, algo que tiene que ver con la clave local, con el conflicto, la polémica de Vitrasa. Hay problemas con esa compañía en vivo, es la compañía de transportes. ¿Qué nos puedes decir, Kurdos TV, de Vitrasa? ¿Te gusta esa empresa? ¿Eres usuario? Que huele mal. Como que huele mal. Y que siempre llega tarde. Siempre llega tarde, el Vitrasa, ¿piensas eso? Vitrasa es el transporte, así se le llama al autobús en vivo. En vivo al autobús se le llama Vitrasa, así le llama a la gente. Hola, la autobús, el autobús está muy bien. Autobús es lo normal en todas las ciudades, aquí se le llama por el nombre de la empresa. Ahí viene el Vitrasa y la gente se sube al Vitrasa, no al autobús. Es una muy buena forma, de hecho, de distinguirlo de un autobús normal. Por ejemplo, un autobús interurbano. Y de pequeño me costaba pensar si Vitrasa era un autobús o si Vitrasa era alguien que arbitraba en el campo. Nuestro padre cuando sale fuera de la ciudad le pregunta a la gente por el Vitrasa y le miran como si estuviera absolutamente loco. ¿Por qué le dicen el qué? Sí, hombre, el Vitrasa, ¿qué pasó? ¿Nunca has escuchado una palabra tan común como Vitrasa? Malditos extranjeros, son todos idiotas. ¿Sabes que yo leí que solo en Vigo se dice que vas al curro o que en Vigo nació? Y que Gicho también es de Vigo. Sí, pero hay que tener cuidado con esas informaciones porque hace poco hubo gente que dijo... Ojo con esto, ¿eh? Decir, voy al chollo solo se hace en Vigo. Y es mentira, Dead Soldier, se dice en más sitios. De hecho le pregunté a mi mujer que es de Ferrol y allí también ir al chollo. También se dice, no es exclusivo de Vigo. Puede que se diga en pocos sitios, pero se dice en más sitios. Así que no me vengáis de listos sin tener las pruebas. Precisamente lo que vamos a hacer ahora con esta teoría de la conspiración. Pero que es la teoría que mejor encaja Dead Soldier. Primero tenemos que decirle a la gente que hay un conflicto con la empresa Viterasa. La empresa de transporte público. La que te lleva al trabajo. Con los bomberos también, pero de los bomberos no vamos a hablar hoy. Y con el mercado. Pero del mercado tampoco vamos a hablar. De hecho aquí está, aquí del mercado solo se habla en buenos términos. Y con las luces también. ¿Hay polémica con las luces? ¿Cómo que hay polémica con las luces? Es que no me entere yo. Las luces son lo mejor. Le gritan a Abel mientras enseña las luces. Le gritan. A ver, menos luces. Y más, no sé cuánto. Más autobuses. Está hecha la rima. Está hecha. Menos luces, más autobuses. Lo tenían fácil. Lo tenían fácil. Tardaron solo tres años en buscar una buena rima para sus consignas. No se me había ocurrido. Enhorabuena. A mí sí, joder. Yo la tenía clara desde el principio. Bueno, da igual. Yo siempre pensé. Menos luces navideñas en casa. ¡Di más Vitrasa! ¡Di más Vitrasa! Mmm. Me gusta cómo piensas Dead Soldiers. Bien. Tenemos que decirle a la gente cuál es el conflicto de Dead Soldiers. ¿Qué clase de conflicto tenemos con Vitrasa? Entre Vitrasa, los trabajadores de Vitrasa y el ayuntamiento de Vigo. Están en una guerra. Una guerra total. Ya llegaremos al incidente de Abel Caballero. Pero vamos por partes. En el año 2019 empieza el problema. Fíjate tú en qué año. En 2019 empiezan las primeras huelgas de Vitrasa. Hace un montón de años. Hace cuatro años. Casi ilustro que comenzó este fenómeno. Lo que pasa es que hubo una pausa. Una pausa por la pandemia. Durante la pandemia no hubo huelga. Estuvo suspendida la huelga durante un año y medio, más o menos. Casi dos años. Para volver con fuerza en el año 2022. Y todo lo que llevamos de 2023 con movilizaciones y huelgas constantes de esa empresa de autobuses. ¿Cómo es posible que una huelga, un conflicto laboral que se debería de resolver rápido debido a que los trabajadores, mientras que dura la huelga y la empresa, tienen pérdidas? Tendría que haber algún momento en el que alguna de las dos partes cediera. Sin embargo, están de huelga constante, perpetua, perenne. No cesa la huelga. La huelga no para. Dead Soldiers. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Es algo que no ocurre en ningún sitio. Una huelga es lesiva. Una huelga da pérdidas. Una huelga hace que las familias pierdan dinero. Dinero que necesitan. ¿Por qué cojones? Dura durante prácticamente dos años y medio. Cuatro. Si tenemos en cuenta que ha habido pandemia por medio. ¿Cómo es posible ese fenómeno, Dead Soldiers? ¿Cómo una huelga puede durar tanto? Van a batir todos los récords guiners de huelgas. Porque sigue habiendo autobuses. Efectivamente, sigue habiendo autobuses. Esa puede ser una de las causas. Porque, según parece, en el último convenio de la empresa, que tiene, por cierto, la exclusividad de transporte urbano en la ciudad de Vigo, no hay ninguna otra empresa que se dedique al transporte urbano. Solo está Vitrasa. En ese contrato, la empresa Vitrasa firmó unos servicios mínimos muy generosos, muy altos. Y hay una ley que dice que tú no puedes hacer menos de esos servicios mínimos. Porque, de lo contrario, el ayuntamiento te daría una patada en el culo. Y el convenio, el acuerdo, el contrato quedaría automáticamente, es una concesión, quedaría automáticamente revocada. Y el ayuntamiento podría buscar alternativas a Vitrasa. Con lo cual irían todos a la puta calle. Excepto los que tengan la antigüedad para ser subrogados. ¡Mal! Bien, Dead Soldiers. Hay algo que no encaja. ¿Por qué la huelga dura tanto? Bien, Vitrasa no tiene demasiadas pérdidas. Ya que esos servicios mínimos los garantiza. Y los trabajadores no tienen los cojones suficientes para transgredir la ley. Así que hacen los servicios mínimos. Pero, al hacer huelga de servicios mínimos, esas familias, esos conductores, están perdiendo dinero continuamente. Porque los paros son, además, muy frecuentes. Dead Soldiers, ¿qué pasa con esa gente? ¿Cómo puede tener tanto aguante? ¿No hay algo que te huele a chamusquina? ¿No hay algo que te huele extraño? ¿Por qué dura tanto? ¿Qué está ocurriendo, Dead Soldiers? Más cosas misteriosas en esta huelga. Muy misteriosas. Increíblemente misteriosas. De vez en cuando, de vez en cuando, muy de vez en cuando, hay como un pequeño conflicto físico. Aparecen unos individuos encapuchados, tiran piedras algún que otro autobús, e incluso se llegó a quemar un autobús. De vez en cuando ocurre una cosa de esas. Porque se supone que los trabajadores están muy enfadados. ¿Y qué piden? ¿Qué piden los trabajadores? Los trabajadores realmente empezaron pidiendo mejores horarios, menos horas, alguna mejora laboral también de condiciones. Y no tocaban el sueldo al principio. En lo del tema del sueldo llegó ya este año, que empezaron a pedir ya subida. Oye, que hay mucha inflacción, también queremos, ahora ya de paso que estamos de huelga, también queremos subida de sueldo. Así que en el 2019 tuvieron la primera huelga, las primeras movilizaciones, los primeros paros. Durante más o menos un mes, un mes y medio, estuvieron con mierdas. Alguna manifestación que otra. Y al acabar ese conflictillo, se sentaron a negociar con la empresa. Los trabajadores, los sindicatos, los sindicatos de Vitraza, se sentaron con la empresa. Se pusieron a hablar y hablaron largo y tendido. ¿Y sabes lo que pasó en esa reunión, Dead Soldiers? ¿Qué pasó? Lo que ocurrió fue que la empresa, el empresario de turno, porque van cambiando de jefe. Eso es una agrupación, se llama Grupo Avanza. Es la típica macroempresa. Y de vez en cuando cambian el director general. A parecer, es bastante frecuente. El que estaba de turno, el director de Vigo de turno, de Vitraza, se sentó en la mesa con los trabajadores. Los miró a los ojos y les dijo. Prácticamente, ahora vas a ver lo que hizo. Ese tío era un genio, era un auténtico fenómeno, Dead Soldiers. Imagínate que eres ese empresario. Imagínate que tus trabajadores te desafían. Imagínate que esos paros te han hecho algún tipo de daño o te han molestado o lo que sea. Y entonces tú llegas y con tus dos huevos morenos miras a los sindicalistas y les dices. Joder, tíos, vaya huelga que estáis haciendo. Ha sido increíble. Vaya pasada. Muy bien, os haré una oferta que no podréis rechazar. Y les dijo. Bien, amigos, esta es mi oferta. Después de vuestra increíble huelga, he tomado esta decisión. Quiero que trabajéis más horas y pagaros menos. Esa fue la respuesta, Dead Soldiers. Es buena. 100% real, no fake. Parece que la huelga la había comido los cojones. Fue similar a una felación para él. Parece que incluso le puso contento. Tan contento que se vino arriba y les dijo. Mira, a partir de ahora vais a trabajar más horas y vais a cobrar menos. ¿Qué os parece, payasos? Os parece bien este trato porque si no podéis comerme los cojones. Efectivamente, no les dijo payasos. Pero bueno, fue la oferta. La oferta. Eso es un poco... Tengo un trato para vosotros, trabajadores. Podéis trabajar más por menos o iros a tomar por el culo. ¿Qué decidís? Así es. Hagamos un inciso para los oyentes despistados. Esto entre líneas se lee con... Me sudan los cojones vuestra huelga. Mira cómo me río de vosotros. Jaja. XD, XD. Eso es. Voy al baño a mear viendo este programa maravilloso. Vas al baño a mear. Bien, pues seguiré hablando mientras Dead Soldiers va a hacer micción. Va a orinar. Va a cambiar el depósito. Por cierto, tengo que comprar neumáticos intermedios. Hostia puta. Aquí están mis neumáticos intermedios. Los compro mientras está meando. Son caros hijos de puta. 28.000 euros. ¡Su puta madre! Ah, no, 28 euros. No, 28.000. Cago en Dios. Puto Pirelli de los cojones. Me vas a arruinar. Mira, ahora solo tengo 77.000 euros. Bueno, da igual. Pero ya tengo los neumáticos. Bien, hablábamos de Vitrasa y de la increíble oferta que le hace la empresa. Ahora tenéis que imaginaros, queridos amigos, que sois esos sindicalistas. Esos trabajadores. Esa buena gente que está pasando hambre. Y arrastrándose por un miserable sueldo de 2.000 pavos. Más o menos es lo que cobra esta peña de Vitrasa. Más o menos el sueldo de un conductor. Eso sí, las condiciones son duras. Trabajas creo que 10 horas o 12 horas. Es una salvajada. Muchas horas. Muchas horas. Pero bueno, cobras bastante. Bien, imaginaos que sois esa gente y sufrís ese agravio por parte de la empresa. ¿Qué es lo que haríais vosotros? ¿Seguiríais con vuestra huelga haciendo exactamente lo mismo que hicisteis la última vez antes de que se riera de vosotros el jefe? ¿O trataríais de buscar algún otro tipo de solución? Es decir, vaya, parece que nuestra huelga no les ha hecho nada de daño. ¿Hagamos algo más hardcore para que no se ría de nosotros por lo menos la próxima vez? ¿O está claro que no tenemos fuerza? Vamos a dejar esto de la huelga porque al final lo único que hemos hecho es perder dinero ahí parados. Kurdos TV dice, este programa me pone el palo muy duro. Seguir la huelga y quemar el ayuntamiento. Eso es lo que dice Kurdos TV. Ahora vamos con el episodio número 2. Llega la pandemia y entonces la huelga hace una pausa. La huelga tiene que parar porque la pandemia pone las cosas muy duras en la ciudad de Vigo City. Hay que restringir no los autobuses en sí, sino la gente que puede subir en ellos. Está todo mucho más controlado y durante más o menos un año y medio hay momentos de crisis. Mucho nerviosismo y en ese momento la huelga pasa a un segundo plano. Luego vuelven, cuando acaba la pandemia, vuelven a sentarse con la empresa y la empresa les vuelve a hacer esa increíble oferta de trabajas más por menos horas. Entonces aparece por primera vez en escena Abel Caballero. Ese hombre que tiene una canción. Es Abel Caballero, héroe, genio, pendeciero. Aparentemente Abel alarmado por esta nueva exigencia de la empresa. El mío, el de World Changas Radio. Empató a ceros. Un partido muy aburrido de hecho. 0-0. Lo puedes seguir en la repetición del programa. Está en YouTube, en World Changas Directos. Ahí puedes ver cómo fue el partido, Pekka. Empate a ceros. No me acuerdo contra quién jugó. Pero contra alguien que era muy poderoso seguramente. Por eso se dio ese empate en esa lucha de titanes. Pekka Sur dice, Iván, tengo una pregunta. Ahí la va. Ojo, ahí viene la pregunta. Puede ser la misma pregunta que acabo de responder. Tal vez la sepa. Es cómo ha quedado tu equipo. Empate a 0. 0-0. Partido muy equilibrado. En el que tal vez Pekka Sur tuvo más ocasiones. Pero no consiguió marcar. ¿Viste la película El Fantasma del Paraíso? No la he visto, pero la conozco. Es una película así parecida al Fantasma de la Ópera. No la vi nunca. ¿Viste alguna vez la película El Fantasma del Paraíso, Chucky? No me suena de nada. Pero yo vi La Bella y la Bestia, que también es como El Fantasma de la Ópera. De 1979. Mira, el año en el que nací yo. Tiene muy buena crítica. El Fantasma del Paraíso, que lo sepáis. Creo que es un poco musical, incluso. Aunque no estoy seguro de eso tampoco. Suena a que vas al paraíso y te viola un fantasma. El Fantasma del Paraíso. Vas al paraíso y te viola un fantasma. Posiblemente podría ser así. Bueno, estaba hablando de Vitrasa, de Zoldiers. De la última teoría. La teoría increíble. La teoría que mejor encaja. La teoría que hemos descubierto en este programa. Gracias a nuestros periodistas. Gracias a nuestros todólogos. ¿Qué es eso? ¿Dónde estaba? Estaba encima de la cama. Mierda. Mi teléfono móvil ha corrido peligro. Se parece a drama al tío de la película. Pues mira, ya que tengo el móvil aquí, lo voy a buscar. El protagonista del Fantasma del Paraíso. A ver si se parece a drama. Y seguimos con nuestro programa sobre Vitrasa. Sobre las aventuras de Vitrasa. A ver, tenéis que verlo. Mira, voy a poner un tráiler incluso. Voy a poner un tráiler. ¿Cómo? Sí. Puedes apagar si quieres también. Venga, apaga. Ahorremos un poco de luz. Me quedaré aquí. A oscuras. A ver, voy a buscar el Fantasma del Paraíso. En YouTube. Estoy buscándolo ahora. El Fantasma del Paraíso. Del Espacio. Mira. Todo lo que me sale. El Fantasma de la Ópera. El Fantasma de la Rapera. El Fantasma del Espacio. El Fantasma del Amor. El Fantasma de la Ópera Canción. El Fantasma de la Ópera Madrid. El Fantasma del Sáhara. Me acabo de la puta. ¿Qué pasa con el Paraíso? Paraíso. El Fantasma del Paraíso. Aquí está. Ahí la tengo. Dice Pekasur. Tenéis que verlo. Es la historia de Dead Soldiers en inglés. Aquí está. Mira. Ya lo he visto. The Phantom of the Paradise. De Brian de Palma. Caray. Es un director súper famoso, amigos. Mira, mira. Ahí está el drama. Es el auténtico drama del Paraíso. Oh, me encanta la máscara de Dead Soldiers. Es como la máscara... No sé, me recuerda algo la máscara. No te sé decir ahora. Y ahí están las hembras. Dice Pekasur. Pero solo se ve el GTA. Ah, claro. Porque no estoy en el orden ahora. Estoy... Estoy jugando. ¿Qué es el GTA? Mira qué temazo. Dead Soldiers. Esto es del año en el que nací yo. Eres muy viejo. He visto extrañas jóvenes y elfos. No sé qué dice. Está guapo. Me gusta mucho la estética. Este amor sobrevivirá el tiempo. Que de cosas están sucediendo. Bueno, me ha gustado. Búscalo, Dead Soldiers. Te gustará. Me gusta muy bien la máscara del Fantasma del Paraíso. Y es como una especie de versión del Fantasma de la Ópera. Bien, ¿de qué hablábamos? Dead Soldiers. ¿Dónde nos habíamos quedado en nuestra historia? De Vitraza. Había aparecido a Bel Caballero en escena. Es cierto. El auténtico caballero. Adalid. De los más débiles. Pero si no estás. Yo estoy aquí, Pekasur. Estoy aquí contigo. Defensor. Soy el defensor de los débiles. El héroe de los vigueses. ¿No me oyes? ¿Pekasur a mí o si me oyes? No lo sé. Mira el tráiler, dice Pekasur. El tráiler del Fantasma del Paraíso. Ahora llega Drome. Madre mía. Esto se va a poner increíble. Esto se va a convertir en un asombroso debate. Esto va a ser la hostia. Se prepara una buena con la teoría de la conspiración de Vitraza. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será la teoría? Hay una trama detrás de esta huelga. La vamos a desvelar aquí. En World Changas Radio. Mientras yo veo el Fantasma del Paraíso. A ver si lo ha visto Drome. Vamos a buscar el tráiler. El Fantasma del Paraíso, tráiler. El Fantasma del Paraíso. Ahí está Drome. Ahí está Drama. Ya están los dos juntos. Esto es muy importante. Esto tiene que escucharlo Drome también. Lo tiene que escuchar todo el mundo. Todo el mundo tiene que pensar en esto. Drome. Mira el tráiler. Sí, en el estudio. Hostia, pero ahora no me voy a poner a emitir. O sea, no os preocupéis. Esto lo pongo en el próximo programa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tienes que escuchar la teoría. Tienes que escuchar la teoría de Vitraza. De la huelga de Vitraza. La última teoría. Estoy hasta los cojones de la huelga de Vitraza. Es horrible ir a pillar un bus. Nunca sabes cuándo va a llegar el bus. Pues esto tienes que escucharlo, Drome. Porque tenemos una teoría brutal. Una teoría increíble. Pekasur, por cierto, ¿has visto alguna vez la película El fantasma del paraíso? No. Pues me parece que es la polla. La ha descubierto Pekasur y nos la recomienda. Dice, sin el estudio y llega uno y lo encierra y le roba todas las canciones. Está contándonos un poco la trama de la peli. Pekasur. Bueno, bien. Vamos a hablar sobre la teoría de Vitraza, Abel Caballero. Y los sindicatos, los sindicalistas de Vitraza. Pekasur dice que vio, por cierto, la película con 12 años. Una película fascinante. No te van a conseguir nada los de Vitraza porque llevan un montón de tiempo en huelga y se la pelan los de Vitraza. Exacto. Todo el mundo se ríe de ellos. Todo el mundo se ríe de ellos. Ayer estaba Abel Caballero riéndose de ellos. ¿Por qué cojones piden esos hijos de puta? Que se pongan a trabajar. Veo que eres un radical. Tienes posturas radicales. Entonces te va a interesar esta teoría porque es una teoría asombrosa. Pekasur dice, lo tapen con ladrillos dentro del estudio mientras el tío sigue componiendo. O sea, realmente eres tú, drama. Eres tú. Eres el fantasma del paraíso. Solo le falta caerse de un puente y ya está hecho. Aparte es fácil de doblar. El tío va con máscara. Bien. Vamos a hacerle un pequeño resumen a Drome. Estábamos describiendo la huelga de Vitraza. Empieza en el año 2019. Hacen una primera huelga. Se reúnen con el comité de empresa. El jefe de la empresa de Vitraza les dice, wow, vaya huelga, chicos. A partir de ahora vais a trabajar más horas y a cobrar menos. Ese es el resultado de vuestra huelga. Ja, ja, ja. Hasta ahí habíamos llegado. Viene la pandemia. Y ahora aparece en escena. Aparece en escena. Abel. Aparece Abel Caballero. Y Abel Caballero, alarmado por las peticiones de la empresa, dice. No permitiré que los empleados de Vitraza cobren menos y trabajen más horas. Por ahí no. Tienen que solucionarlo de otra manera. Pero, tío, ¿cuatro años de huelga y no consiguen nada? Basta ya, tío. Son unos plingados. No saben hacer una puta huelga, tío. Desde... No sé, tienes que hacer una huelga. Te pones un mes y conducir. Y no hay un puto autobús. Ya verás cómo les pagan. Desde 2019. Y me gusta mucho que estés haciendo este comentario, Drome. Porque algo aquí no encaja. Antes lo dijimos. ¿Qué harías tú si fueras empleado de Vitraza? Haces la huelga con servicios mínimos. Y viene el tío de la empresa y te dice. Ah, qué buena huelga. Pues ahora vas a trabajar más y a cobrar menos. Eso se está riendo de ti a la puta cara. Drome. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Despedirlos a todos y contratar inmigrantes. No, hombre. Si fueras el de Vitraza, no. Si fueras el del sindicato, coño. ¿Qué harías tú? Ah, si fuera el del sindicato. Claro. Pero el del sindicato se supone que va de parte de los vitraseros, ¿no? Claro, claro. Sí, imagínate que tú eres el representante de los vitraseros. Te sientas con el tío de Vitraza. Haces la huelga respetando los servicios mínimos. Llegas a la mesa de negociación para ver qué oferta te hace la empresa. Y la empresa se ríe de ti y te dice. Ahora vas a trabajar más y a cobrar menos. ¿Qué harías en ese momento? Esa es una solución cojodura. O sea, lo haría al revés, tío. Hay que utilizarlo así. Fíjense que un conductor de Vitraza es un tío que se pasa el puto día sentado conduciendo. Tiene que ser una putada, vale. Pero no se moja. Tiene aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. A ver, manos limpias. Bueno, pero... Trabajan 10 horas también. Y tienen que soportar a muchos su normal. No me jodas, tío. Quejarse. Me cago en Dios. Yo me lo dedico a la hostelería. Yo en mi puta vida vi una huelga de camareros. Dice Pekasur que eso le pasa también a los auxiliares de enfermería. No pueden hacer huelga. Y cuando hacen los servicios mínimos, cubren todo. Claro. O sea, vamos a ver. El tema es que yo el otro día tenía que ir... Y no vas a dejar morir a la gente, ¿no? Tenía que ir al aeropuerto... No. Tenía que ir al aeropuerto a buscar a mi colega, ¿no? Y ponían en la pantallita el bus. Llegan 10 minutos. Estoy 40 minutos esperando. Y pasó un señor y le dijo, no, es que ahora vienen... Están en servicios mínimos. Y montas en el autobús y te pone ahí. No, mira, se lo lleva cuatro años así. Que les dé mucho por el culo. A la puta calle todos. Pero dime cuál es tu nueva alternativa. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora para esquivar toda esa mierda? Patinete. Pero es un puto peligro en esta ciudad. Dice Pekasur... Todo es peligroso en esta ciudad. No, flipas, ¿eh? Que la gente va loquísima con el coche. No puede ser que no hay patinete por la cara. No, no, voy por el carro del bici. Busco la ruta más larga por el carro del bici en vez de ir por la ruta más corta por la carretera. No me atrevo. Me faltan cojones. Tenemos un mensaje de Pekasur que dice hay que dejar sin servicio totalmente para que te hagan caso. Eso es lo que piensa Pekasur. Es lo que piensa mucha gente. Pero por eso os digo yo que hay algo aquí en esta huelga que no encaja. Y por eso estamos aquí. Para solucionar esas piezas que no encajan. Porque tenemos una gran teoría que encaja, amigos. Hay una teoría de la conspiración en World Changa Radio sobre la crisis de Vitrasa. Y pensamos que es la correcta. Atención. Es una empresa privada. Vitrasa, ¿no? Es una empresa privada, pero está en una concesión. En una concesión. ¿Quién manda? Con el ayuntamiento de Vigo. Manda a Vitrasa. Sí, manda a Vitrasa. El ayuntamiento lo único que quiere es que como mínimo le cubra los servicios mínimos. Así que mientras cubran los servicios mínimos no se mete en ese conflicto. Yo fichaba para Vitrasa a dominicanos, colombianos, venezolanos. Esa gente conduce de puta madre. Bueno, lo están haciendo realmente. Bien, han mantenido la huelga desde 2019 con el descanso de la pandemia. E incluso ayer, ojo amigos, ayer hubo un enfrentamiento entre Abel y los sindicalistas. Exclusiva. En el que Abel también se rió de ellos. Ya no solo se ríen sus jefes en la mesa de la negociación, sino que Abel también se ríe de ellos públicamente en la calle. Yo vi en las noticias a Abel presentando las luces del Halo y entonces se decía Abel estaba presentando las luces del Halo pero al mismo tiempo Vitrasa estaba haciendo una huelga y pone las imágenes y se escucha ¡Abel! ¡Hijo de puta! ¡Menos notos! ¡Menos autobuses! ¡Sus y asqueroso! ¡Cabrón! Y mientras tanto Abel lo único que se dedica es a mirarlos y con su gesto de viva, viva ¡Menos autobuses! ¡Menos autobuses! ¡Menos autobuses! ¡Menos autobuses! ¡Menos autobuses! Eso es lo que está diciendo Pekasur. Caballero, cada vez que les dices algo contesta con el símbolo de la victoria. Teacher Paul dice ¡Mi puta madre! ¡Es un chulace, tío! Changueros online Abel está por encima de todos los putos sindicalistas. Abel es un dios. Teacher Paul ha opinado también Estábamos diciendo que, bueno, se reunieron la empresa dijo eso Abel salió aquí a ayudar a los bitraseros diciendo ¡Eh, eh! ¡Que menos! ¡Tampoco van a cobrar! Y llegamos hasta el día de hoy haciendo huelgas continuamente En el último año han empezado a atacar a Abel ya directamente porque como la empresa no les hace ni caso están viendo a ver si Abel les hace caso pero Abel ahora ya se ha enfadado con ellos también y se ríe de ellos Entonces llegamos al momento actual y llega la hora de dar la explicación amigos Después de mucho pensar mis investigadores han llegado a una conclusión que encaja de una manera increíble como un guante amigos y es me han dicho Jefe tengo muchos empleados Jefe hemos pensado que la huelga de Bitrasa no es una huelga es una estafa ¿Qué os parece esa mierda chicos? ¿Habíais pensado alguna vez en que no es una huelga? Estafa de quién a quién Si no es una estafa ¿Cuánto cobra un Bitrasero? Un Bitrasero cobra dos mil pavos más o menos Por cierto llegó el patrón llegó al canal Buenas tardes dice Manu llegó el patrón aquí escuchando la historia de Bitrasa también Pekasur dice yo me uno a cualquier timo no me jodas ahora llega la hora de explicaros en qué consiste esa estafa bien amigos quiero que os pongáis en la piel de el jefe de Bitrasa el señor Bitraset Paco Bitraset jefe de Bitrasa es el Lilo Musk Vigués es una persona brillante es un tío que quiere ganar dinero y quiere ganarlo bien y rápido dice Teacher Paul no me jodas dos mil pavos por llevar un puto autobús hacen diez horas creo que cinco días a la semana diez horas son un montón de horas son cincuenta horas trabajan bastante cobran dos mil pavos si hacemos lo que cobran por hora bueno es un sueldo que está bien pero tampoco es así para dar palmadas con las orejas pero bueno tal vez no sea para hacer huelga bien volvamos a la estafa amigos en qué consiste esa estafa increíble mataría por ese curro dice Pekasur puede ser tienes que ir allí a Bitrasa zone están creo que por cierto todos los meses hay una oferta de Bitrasa en Infojobs están cogiendo gente continuamente hombre tienes que saber conducir autobuses tienes que tener el carnet de autobús tampoco es tan tan fácil Teacher Paul dice yo hago 37,5 horas cuando corrijo no me acerco a eso y tengo dos carreras igual patrón dice en drama manco te metí en un grupo de audio de TRDB ya puedes hablar con usted de revés si quieres drama manu tiene cosas que proponerte pero eso es bonito si te ponen a caldo haces como los bitraseros te jodes agachas la cabeza y sigues haciendo cosas que no le importan a nadie eso es lo que hacen los bitraseros yo me haría pajas en el bus dice Pekasur el patrón dice y a ti también te metí Julandro bien llegó el patrón visitaré ese canal para ver que decís estaré ahí estaré pendiente de vuestras aventuras y próximamente narraremos cosas en este canal cosas con Manu con Tito y con todo Dios nosotros somos somos GTA Nación GTA Nation drama 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 aspira de hecho a ser Pedro Sánchez de GTA presidente de GTA presidente de GTA España drama Kurdistán Dead Soldiers y drama vicepresidente el patrón que se ríe bien queréis saber en qué consiste la estafa de bitrasa tenéis que estar muy atentos para no perderos para no perderos nada de esa estafa dice llegó el patrón os metí tranquilo drama no te diremos Manco se llamarán otras cosas pero Manco no Yolanda Díaz Yolanda Díaz me escucharía atentamente para aprender y hacer una estafa similar a esta Teacher Paul dice es una estafa o una estufa es una estafa para mí clarísimamente una estafa están engañando a toda la ciudad de Vigo y no sé si al ayuntamiento yo creo que no pero ya llegaremos ahí Teacher Paul se ríe llegó el patrón dice ¡Viva Vox! solo nos queda Vox está viendo Lío llegó el patrón creo que está en Ferraz tenemos corresponsal en Ferraz llegó el patrón Manu dinos ¿estás viendo a Pedro Sánchez? si puedes alcánzalo con una piedra se ven muñecas hinchables por la zona ayer había muñecas hinchables representaban a los diputados del Partido Socialista hay lío hay lío hay bulla en Madrid Pecasur dice antes de que digas lo de la estafa ojo tiene un apunte cuando se acaba la concesión de Vitrasa se la renovaron hace dos años o hace un año hace poquito que se la renovaron les dieron una prórroga eso sí Abel por primera vez en la historia abrió concurso abrió concurso le dio como una oportunidad que no fue tal pero fue simbólico provocó que tuvieran que ir a concurso que tuvieran que hacer una oferta lo que pasa es que luego la aceptaron incluso en uno de estos certámenes de vigueses distinguidos les dieron como un premio detrás por estar en la ciudad y hacer huelgas y todo eso Pecasur dice ¿y cómo se la renovaron en plena negociación? porque en ese momento estaba la cosa tranquila acababa de terminar la pandemia y al final le dieron otra vez el concurso concurso si está bañado sí Pecasur pero ni siquiera tenían que presentarse se le renovaba automáticamente y fue la primera vez que tuvieron que hacerlo de una manera práctica tuvieron que presentarse a la renovación Teacher Paul dice politiqueo Pecasur bien ahora llega la hora claro es igual pues cuando escuchéis esta trama vais a flipar y se hizo millonario con las acciones ¿no te acuerdas? nosotros lo desvelamos también en nuestro programa con nuestras teorías de la conspiración que encajan como un guante Vigo Rap Radio lo descubrió desde hacía tiempo atrás Vigo Rap Radio lo sabía ha sido maravilloso porque ahora ya no vale nuestra amnistía pero joder si yo llego a saber yo le pedí al gobierno que me perdonara los impuestos y pues si si no los pagas y ya está Pecasur Pecasur está en contra de Vitrase y dice lo que tenía que hacer es venir otra empresa y a tomar por el culo y te llevas tus pusos buses te llevas tus putos buses para México Pecasur sabe Pecasur más o menos piensa como piensan todos los vigueses pero ahora tenéis que escuchar porque es una auténtica estafa la huelga no es una huelga de verdad es una huelga de mentira es una huelga del chino es una huelga del hacendado de hecho yo os voy a decir más parece ser que la huelga de Vitrase es la antiguelga no es una huelga es una estafa no sé qué dicen ¿qué decís? voy a desvelar el truco ¿por qué? pregunta Pecasur espera quiero que me atiendan estos dos para que todos sepamos venga atentos porque voy a soltar por qué es una estafa vosotros os dais cuenta de que hay algo hay algo en esta huelga que no encaja antes lo dijo Drome dijo no entiendo por qué hacen esto si no les hacen ni puto caso y todo el mundo se ríe de ellos bien lo voy a explicar esta teoría lo explica explica por qué la empresa se está comportando así explica por qué los empleados se están comportando así y explica por qué el ayuntamiento se está comportando así es muy lógico y la la respuesta es tenéis que imaginaros que sois el jefe de Vitrasa sois el señor Paco Vitrasev gran empresario del grupo Avanza el señor Vitrasev bien Paco Vitrasev Paco Vitrasev cuando tiene que negociar la nueva concesión con el ayuntamiento le ofrece al ayuntamiento un servicio por unos millonitos de euros unos milloncitos en el que se compromete hacer una serie de cosas para la ciudad le dice mira Abel te cobro tanto y te doy estos servicios ah y además te firmo estos servicios mínimos de aquí vale lo de los servicios mínimos va a ser importante bien cuando termina de firmar el contrato al poco tiempo el señor Vitrasev empieza a hacer números con su calculadora y dice hostia tío la he cagao le he hecho una oferta que me va a salir deficitaria no puedo cubrir esos gastos no puedo cubrir todos esos viajes ni todos esos empleados uy que arruino a la empresa y entonces Vitrasev piensa que puedo hacer para salir del entuerto que puedo hacer para solucionar este problema y no arruinarme como puedo hacer cuadrar los números y entonces se le ocurre la idea ah si hubiera una huelga y tuviera que hacer servicios mínimos durante X tiempo entonces los números si me dan así que voy a hablar con mi amigo el que está allí en el sindicato voy a hablar con el tío con el jefe del sindicato le llama por teléfono le manda unos whatsapps con corazoncitos y le dice oye tronco necesito tu ayuda vámonos de putas y te lo explico se van de putas y entonces le explica el plan tío organízame una huelga pero tenéis que respetar siempre los servicios mínimos no me jodas si no perdemos la concesión y el tío el sindicalista le dice no te preocupes Paco yo con estas putas que me ofrece soy feliz y entonces firman ese acuerdo el sindicalista le monta la huelga sin salirse nunca del guión siempre hacen los servicios mínimos y claro no consiguen una puta mierda porque lo que quiere la empresa realmente es que haya huelga la necesita porque se ahorra la gasolina porque se ahorra los empleados se ahorra las horas los únicos que pierden realmente son los usuarios y los empleados que son gilipollas y no se enteran de la trama Abel Caballero no sé exactamente si está al tanto o no pero a él le da por el culo porque hace los servicios mínimos y ya está y hasta ahí podemos leer la teoría que encaja como un guante ¿por qué la huelga es tan larga? esta teoría lo explica ¿por qué los empleados dejan que se rían de ellos a la cara? esta teoría lo explica ¿por qué los sindicalistas no hacen nada más duro? esta teoría lo explica ¿por qué Abel Caballero se ríe de ellos y no hace nada? esta teoría lo explica y también porque la empresa mantiene la situación de huelga a toda costa porque le interesa porque la han montado ellos porque necesitan esa huelga y la necesitan durante más o menos un lustro hasta que le cuadren las cuentas Teacher Paul dice brillante explicación Iván por eso escucho World Changas Teacher Paul dice no quieren resolver la huelga hasta que le salgan los números todo tiene sentido todo tiene sentido Abel Abel te están timando Abel si estás escuchando este programa tienes que fiarte de World Changa Radio nosotros te salvaremos saquemos a la luz toda esta mierda y venguémonos del señor Paco Vitrasev Paco Vitrasev vamos a por ti Paco Vitrasev te hemos descubierto y hasta aquí Dead Soldiers ¿qué opinas? opino que hacen bien y que así es como tiene que ser tú harías la misma misma movida yo opino que la gente amigo tiene que comprarse más patinetes y conducir por la carretera yo opino que tenemos que montar una nueva empresa de Vitrasev y hacer dos millonarios Vitrasev le llamaremos Vitrasev somos los Vitrasev el Vitrasev que siempre llega retrasado Pichet Paul dice Abel saca el arsenal de abogados los que tengo aquí colgados Vitrasev es muy bueno bien amigos la empresa Vitrasados acaba de nacer porque además es un juego de palabras tan brillante que también puede servir para el sadomasoquismo son Vitrasados entras en el Vitrasev y hay objetos tortura aunque alguno que huele a ajo ya te tortura bastante en el Vitrasev hay gente no os molesta un poco la gente que huele a ajo no os ha pasado nunca que os sentáis en el Vitrasev y hay un fulano que huele increíblemente a ajo si soy yo prefiero los que huelen a sudor hay de muchos días no yo huele a ajo y me dicen oh que olor a ajo que olor a ajo es usted asqueroso señor bien voy a conducir un poco este cazavampiro me llamo Javier ha llegado la hora de conducir vamos a conducir un Vitrasev molaría echar una carrera ahora con Vitrasev que pena que no haya un Vitrasev dice Teacher Paul Abel ejecuta al señor Vitrasev por traición al biguismo Pecasur dice y por qué Abel es tan penoso y que se pone a hacer peleas de símbolos de la victoria contra la gente de la calle yo creo que Abel se rió de ellos en plan yo creo que Abel esta conclusión que hemos sacado nosotros hace tiempo que la ha sacado él pero no puede decir nada porque sería políticamente incorrecto entonces cuando vinieron todos los sindicalistas ahí a a impedir que haga sus actos a bloquearle el paso y se quedó sin inaugurar su halo que es como su pirámide el tío empezó a reírse de ellos y dijo mira mira yo gano 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 vosotros sois unos pringuis pringaos mira símbolo de la victoria yo pienso que Abel ya sabe y se estaba riendo en plan que idiotas sois aquí hay algunos que sois idiotas y otros estáis en el ajo mira símbolo de la victoria Vitrasa la V de Vitrasa V de Vitrasa decía Abel no sé no sé que se le pasa por la cabeza Abel Caballero mierda a ver yo ya te dije mi teoría y es que Abel va a dejar digo todo pomada y en lo que como lo de Vitrasa se la suda pero a él todo le da igual porque se va a morir le da exactamente igual como quiere mientras quede bonito pues ya está Abel tiene 80 años es viejo es viejo es mayor de hecho Pekasur está diciéndolo ¿cómo construimos el paseo de Gouttas? con los peores materiales lo importante es que quede bonito duró una tormenta el paseo Pekasur está diciendo ¿no piensas que ya es hora de jubilarlo? tenemos que jubilarlo ya porque estaba fresquito porque estaba fresquito recién hecho y esto pasa un año después de construirlo no hubiera caído estaba fresquito a ver yo bajé con Samu Moraos una vez y me dijo que las soldaduras y los materiales eran bastante malos Teacher Paul dice deberíamos de empezar a construir la pirámide donde enterrar a Abel tras su muerte pero ya se hizo el halo el halo ese en la cruz en la cruz del Castro sí, me gusta la cruz del Castro para Abel además le gusta a él siempre ha gustado siempre la ha defendido ponemos sus cenizas allí la V de Vitraza todo encaja teoría de World changas confirmada efectivamente Abel es reptiliano yo también digo eso lo añado a la teoría Teacher Paul dice yo diría de hacerla en Matamá la pirámide de Matamá vamos a conducir estoy a bordo de un coche ahora voy un poquito despacito estoy conociendo el circuito voy aquí conduciendo y hablando con mis amigos Pekasur dice Iván Iván llevo un Beetle es un Beetle New Beetle es Fuji es bonito me gusta es difícil es difícil es difícil mira me paso de frenada ya frena un poco mal el Beetle dice Pekasur Iván viste la noticia de pajas entre colegas guau no tío está de moda hacerse pajas entre colegas pajas entre colegas se ha puesto de moda a ver a ver yo cambio yo esa mierda de censuración Dios me censura esas mierdas dice Iván ayer estaba yo en un concurso de la once no podía escucharte pero vi el programa entonces viste a tu equipo esta curva es fascinante no en serio búscalo es una asociación en un curso de la once pero ¿dónde está ese sitio? que está Pedro Sánchez en directo yo no sé cómo lo estamos viendo a Pedro Sánchez está haciendo su mierda dice Teacher pero aún están hablando Teacher Paul dice si empatea cero coño putos empates bien 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 ahora mismo Pedro en directo diciendo algo ya puedo leer la poesía del chat son partidos de cinco minutos es normal que empatemos a cero atención Pedro Sánchez en directo en World Changa Radio que anímame en mi carrera Pedro yo creo que tenéis que confiar ese hombre es muy atractivo tengo que confiar en él soy el único que puede salvar a España habla así sí 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 lo estás imitando bastante bien dice Pekasur los españoles necesitan a alguien en quien puedan confiar alguien como yo todo porque no enciendes el PC joder Iván pero no puedo es que ahora estoy jugando de hecho la idea era jugar el programa ya hice ayer de todas formas bueno ya cogeré el PC ah por cierto estoy pensando en comprarme un PC estoy pensando en comprar un PC para jugar ya otros juegos que se me vea el careto mientras juego Pedro a ver qué dice Pedro ¿qué cosas? las pajas pajas entre amigos Dios me siento como si tuviera la radio de equipo y estuviera Abel o digo Abel Pedro porque dijiste que estabas pensando en comprarte un PC y le dije Pedro ¿tú qué opinas? y te ha contestado eso bien 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 contestado me gusta cómo contesta ese hombre es un género de hablar de sus cosas creo que es muy importante que todas las reformas las hagamos de la mano pues de los agentes de la mano de las pajas usted lo sabe bien porque lo ha practicado también con la comunidad educativa cuando hablamos de las reformas educativas también con la comunidad universitaria LGTBI pero esto que es un resumen no es tan directo le voy a mandar un whatsapp para que me anime a mí Pekasur dice Iván la noticia de las pajas entre colegas es la hostia tienes que comentarla la voy a buscar voy a buscar esa noticia pajas entre colegas hemos ganado una posición amigos sabrón de frena esta peña creo que lo van a investir ahora lo van a investir por detrás o por delante la ha hecho un poco lento pero bien pero dónde va ese chaval Pedro Sánchez en directo mientras conducimos en Fuji una carrera muy interesante espero que la disfrutéis como la estoy disfrutando yo me voy a ir fuera me cago en la puta así muy lento se le escapa la risa a Pedro Sánchez no me jodas Pedro Sánchez es muy cínico tío yo creo que Pedro Sánchez piensa que ya vale todo he mentido he mentido tanto que ya vale todo ya puedo decir cualquier cosa eh ¿dónde estoy? me perdí tenía que ir a ritmo 6 car haciéndome haciendo lo mío es terrible no saberse el circuito tío que es lo importante que es lo importante Dead Soldiers escuchando a Pedro Sánchez jugando sus carreras 6 personas en sus circuitos y yo haciendo vueltas libres en el circuito de Fuji bueno que sepáis que Alemania está volviendo a crecer el sentimiento antisemita a raíz de lo que está sucediendo por culpa de los moros porque ahora en Alemania son todos moros o sea se está pasando que la gente y muchas personas están pensando ¿y si Hitler tenía razón? no los palestinos son mala gente los palestinos son mala gente los palestinos miren hombre no sé las palabras de Israel fueron no vale negociar solo vale el exterminio o sea hombres, mujeres y niños se los van a cargar a todos a los de palestinos sí pero ¿quién es el dueño de ese entorno? ¿los palestinos? ¿qué va hombre? esos son todos totos los israelíes los palestinos todo eso es un coñazo tío lo que tenía que caer es un meteorito ahí y listo adiós palestinos adiós israelíes adiós todo eso ¿qué pasó con esa tierra? no, no, no no había tierra los israelíes siempre fueron caminaron por el desierto hasta llegar a no sé dónde estuvieron perdidos no llevaban brújula o sea que aquí me cuentas la biblia dice que ellos llegaron a un sitio caminando disfrutaron un montón de pedulles y comían maná ¿te das cuenta? eso los palestinos y con los judíos nunca tuvieron tierra fueron probando sino que llegaron a un sitio y luego a Moisés lo echaron por ti así que esa es su tierra y hace miles de años que los judíos la están leyendo todo el mundo odia a los judíos los judíos dominan el cine y el arte hay que respetarlos son criaturas que dominan tus finanzas lo de Alemania es porque ahora son todos moros en Alemania en Alemania hay más turcos que alemanes por eso pasa lo de Israel por eso son antisanitas pero ya vuelve la misma mierda de siempre no, es distinta ahora son nazis moros son moronazis ahora son moros los nazis no, son son los alemanes los que odian a los nazis por estar ahí nadie en el infierno nadie en el infierno digamos que los moros y los nazis tenían más cosas en común de las que pensábamos yo ahora ya no sé yo pienso que Hitler era un tío que no lo veía Hitler era un tío que era un líder como Pedro no, no, era abstemio y le gustaban los animalitos como los moros los moros son abstemios también yo no lo sabías no, no todos los kurdos no los kurdos pueden verlo los kurdos no son musulmanes los kurdos kurdistán está vamos a ver eso era lo que era antiguamente el gran imperio otomano está a la final de Turquía allí al este de todo se le costaban los kurdos los kurdos puertos pero que aparte del imperio otomano se conoce hoy en día otomano por eso que era otomano este que están bebiendo este que está prohibiendo otro era el mejor personaje del pez llamado Wanda otro era el mejor personaje de un pez llamado Wanda hace tanto que no la veo que ni me acuerdo ya joder otro tío no te acuerdas de otro en serio esta curva se me da como el culo tío el gobierno progresista Pedro está está opórico pero progresista ¿hacia dónde? no sé de quién habla el gobierno progresista de Pedro Sánchez el sanchismo ha llegado está hablando de sanchismo Pedro él él está hablando de sanchismo ya le empieza a molar el rollo a veces el tío decía va eso de sanchismo es un invento y tal pero ahora ya le está molando le dice no está tan mal el sanchismo me empieza a interesar el sanchismo estoy bien de último bueno no se da callado cuántas horas lleva hablando el tipo ese ese que gana los debates por el gasto porque no dice nada da vueltas en triculares no dice nada es un maestro si avanzamos o retrotenemos lógicamente avanzar o retrotener es distinto yo desde la maravillosa frase de mentir es rectificada en el universo realmente no se sabe si adelante si vas hacia adelante o hacia atrás hacia arriba o hacia abajo todo depende en relación a que lo midas no hay puntos de referencia es imposible saber si estamos avanzando o retrocediendo ¿cómo sabes en el universo si retrocedes o avanzas? ¿cómo? ¿cómo sabes en el universo si retrocedes o avanzas? si no hay puntos de referencia es imposible saberlo me gustaría retroceder con lo que sé de futuro yo creo que ni retrocedes ni avanzas si tampoco estás estático pero me encanta el estilo de Pedro coger cuatro mil pavos de un tío que curra muy duro para ganarlos para repartírselos a cuatro hijos de puta que no les apetece trabajar eso lo hacen todos los políticos aunque Pedro no lo ha hecho una copa o ver qué mal entonces lo que haces es pierdes un voto pero ganas cuatro yo voy a perder el sexenso por lo que no lo ha hecho el sexenso valdía que haga bien la última curva voy a echar bombas que conducción tengo que aprender de este circuito ya ni me sanciona la máquina de lo malo que soy hostia estoy un poco tinteado con esta movida tío esta movida tiene que cambiar porque está siendo todo un puto parris pero que vamos a hacer es subir un resuelvo a la pascundi porque la gente necesita viruta viruta estamos hasta los huevos de tanto traje y tanta porque a partir de ahora voy a venir y vamos a escuchar tecno y reggaetón mientras estamos en el segundo y que reúnen las pastís y con bravo 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 es imposible hacer una vuelta bien en poco lo conseguiré lo conseguiré sé que puedo está complicado la última curva es una es una puta burrada es muy difícil yo lo paso fatal vamos a hacerlo bien drome o la pillas perfecta o pierdes la hostia lo conseguiremos sé que podemos confío cierra viene el pelotón me van a doblar aunque no te salgas del circuito lo estás haciendo lentísimo ahora 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 ah que eres que estoy haciendo lento a ver el tema es es difícil este circuito esta es la curva para hacerlo bien ya no es no salir es hacerlo bien rápido hay que ir rápido es que estoy un poco en plan safety car yo con hacer la vuelta bien me conformo creo que el safety car va más rápido que yo safety car safety car ahí 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 wow que me asustó ese pavo chaval me has aliviantado sí 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 qué susto me dio me estaba doblando sí 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 hostia estaba cagado me acaba de atravesar se van con una persona por la carretera ¿no? eso se la pasa tú te cortas la primera marcha de este vehículo tío y en todos están entrando la gasolinera es el que juegas el beatle estoy con el beatle no digo el gran turismo es el 7 ¿no? 7 sí gran turismo 7 vas a tener que mejorar la hostia para llegar a las ligas guapas porque si no bueno ahora estoy jugando un poco en plan me porto todo una polla hay circuitos que desbloqueas solo avanzando ah pero para eso tengo que hacer misiones del juego joder estoy jugando con humanos tienes el circuito de top gear también ¿no? ¿el de dónde? ¿el de Turquía? el de top top gear ¿el circuito de top gear? ¿dónde? ¿dónde está? en Inglaterra supongo en top gear en la tele vale vale hacen pruebas en un aeródromo vale el aeródromo de los santos en Inglaterra llevas las gomas reventadas yo creo que no no voy de super despacito tío pero ¿por qué lo tienes rojo? ah sí sí está rojo chaval wow madre están hechos una puta mierda cierto pues mira ahora que están hechos una mierda conduzco mejor pues te he aprendido el circuito la última vuelta ya la hice más o menos bien ahora solo tengo que hacerlo rápido no me han traicionado no paran de doblar madre mía qué desastre no es que me doblaron pararon a echar gas y ahora me están doblando por segunda vez pero es la primera o sea menos una vuelta igual no tío no 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 estoy no estoy creo que voy a parar en esta vuelta voy a parar aquí voy a entrar en boxes y seguiré haciendo el ridículo fíjate soy tan malo que ya no me sancionan madre mía madre mía ya era hora qué pesado es Pedro tío Pedro eres muy pesado y no me encanta que la presidenta ahí de la cámara es la borracha francina es una borracha es buena no entiendo entra Yolanda chaval tratanos a todos como a mierda teca sur dice pues ahora que te saliste busca lo del móvil no voy a acabar la carrera y ya busco yo soy más bien de carro joder ahora me he ido fuera estaba leyendo el mensaje yo soy de acabar las carreras siempre no soy como Colombo que pierde y se va del partido no 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 yo hasta el final ahí si hay que humillarse se humilla voy a intentar hacer bien el resto de lo que me queda de vuelta esta curva es jodida señor Sánchez vamos a hablar de lo que está pasando en el buque esto que es que está va haciendo señor Sánchez yo creo que la Yoli se pone cachona con el Pedro ¿no? vosotros ¿qué pensáis? yo te digo que Pedro se las ha follado a todas y que a Irene ya no la quiere porque ahora tiene que follar con la otra y basta es el elegido tío de las hembras oh me voy largo ahora está hablando de que hay que defender las sanciones a Israel y quemarlo no puedes hacer eso porque Estados Unidos es colega de Israel depende para qué la única manera de que el mundo vuelva a estar bien tiene que volver Mr. President Donald Trump tiene que volver dicen que va a ganar las elecciones no le dejan porque le tienen miedo porque saben que es un tío legal dicen que dicen que ese hombre dicen que ese hombre va a gobernar otra vez ojalá si el gobierno se acaban las putas gente llega el capítulo final yo creo que se va a ir al mundo a tomar por el culo al poder en 24 horas se acaban los de Ucrania y los de ¿tú crees que acabaría con todos esos conflictos? hombre es que putas es colega a ver tú sabes que por ejemplo está prohibido tocar a los reyes de Arabia y los príncipes el tío llega y le da una palmarita que loco los de los tontos se vuelven locos soy Donald Trump yo hago lo comisador soy Donald Trump vivo en mi mundo paralelo de trampismo tiene información privilegiada es un viajero en el tiempo como Putin tío se conocieron viajando joder el pelo de Trump da un poco de pena no es la mejor de sus virtudes lo del pelo lo del color zanahoria tampoco pero bueno se le perdona pero si nos dejó tirados hay que conquistar Marruecos el Sáhara y el Norte de África yo aprendí con lo romano que la mejor forma de defenderte es conquistar yo creo que al final del camino España tiene que volver a ser grande tenemos que volver a conquistar el mundo tengo que volver a ser una superpotencia si dominamos África dominaremos el mundo claro la esclavitud es buena tío joder que es buena yo me parecía la hostia de diez tenemos que volver a la esclavitud lo dice la Biblia lo dice la Biblia yo creo que se demuestra que la Biblia se escribió realmente cuando había poca gente en el planeta no había mucha gente no había mucha gente lo que pasa es que antes la Biblia ya va que no les importaba joder querían ser como Tutankamón deformes y estúpidos Tutankamón era un genio sí un genio sí a ver subió al trono con 15 años una cosa así un genio sí porque se le murieron los demás dijeron ¿y qué pone por terrey? a Tutankamón que retrasado no, no, no ya estáis poniendo qué envidiosa es la gente no, es que se le murieron los padres y tal ya le estáis quitando el mérito tío tío 15 años emperador yo a los 15 años estaba haciendo mis primeras pajas tío ese tío ya era faraón era un genio punto tío bueno, sí es verdad que los ingenios sabéis que tenían que hacer un ritual el faraón tenía que hacer un ritual araño que era ponerse esperante todo el pueblo y más a cascar su pajol ¿en serio? ¿qué dices? claro, pero la cultura de ellos decía que el cielo y la tierra y todo eso se creó porque unos dioses se corrió y entonces nació todo entonces el culto era que el rey se tiene que poner delante del pueblo y mascarse la panza y correrse ahí según la ría y decían ¡córrete, jura mía! ¡córrete! hay cosas peores ¿sabéis que hay una tribu en África que se folla al suelo y también le echan el semen al río? hacen un agujero y se follan al suelo para fertilizarlo y también hacen pajas en el río para fertilizar el río pero está bien ¡qué genio de que ustedes me gusta! ¡ah, te tiene que dar la polla! ¡pollas! ¡cayos! para que les crezca el tingú ¡cayos! a la bebida masculina le llaman el tingú el tingú el tingú el tingú yo conozco que le llaman el tingú de ahí salió la palabra cubana ping entonces cuando te crece el tingú ya eres adulto y te llevan a un sitio donde hay otros niños como tú y algunos más mayores para que empiecen a masturbarse entre ellos y hacerse movidas así para ser ya adultos y luego se tiran el suelo y el río no sé cada cuánto tiempo me gusta ese estilo sí, sí esa peña va muy a tope se les expecta que existen 100 géneros diferentes se queda en Tolombo Colombo lo aprendió conmigo en el programa la historia del tingú mi culana me contó que hay un vídeo en el que unos tíos van a punto de los negros de una tribu y primero les preguntan vosotros como os veis hombres y mujeres les contestan y me preguntan si conocen la homosexualidad y le dicen que sí que en la tribu también hay maricas porque cuando eres maricas eres maricas forever que no vuelven a ver que como eres heterosexual nunca es decir da igual que te hayas follado solo un hombre que si luego follas mil mujeres da igual vas a seguir siendo maricas bueno he llegado a la meta amigos y luego el rollo al final les dicen que nosotros tenemos varios géneros y empiezan a contarle la historia de los géneros y tal y los negros se quedan flipando y se empiezan a descojonar y les dicen que estamos locos claro porque los negros son listos joder y le dicen aquí hombres y mujeres y maricas pero los maricas normalmente siempre son maricas no es que les gustan solo los tíos y le preguntan y las tías las tías da igual o sea las tías pueden follar con otras tías porque lo importante es que tengan hijos da igual son mujeres fértiles y a tomar por el culo bueno vamos a ver pecasur me dijo que buscara en el móvil pajas entre colegas que parece que se ha puesto de moda vamos a ver de que va eso es el momento de la investigación a ver pajas entre colegas como la tribu es aquí abordamos temas importantes a ver que dice google acerca de pajas entre colegas ha llegado la hora pajas entre colegas twitter el primer club de masturbación grupal de españa es el momento de profundizar están en twitter igual es socio ¿es socio el pecado de estas cosas? no lo sé no lo sé he dicho que a lo mejor lo controla porque es socio bien pajas entre colegas mira tiene una cuenta en twitter la podéis seguir si queréis se llama pajas entre colegas 2 pajas guión bajo colegas 2 así se llama arroba pajas guión bajo pero son mariconadas pajas guión bajo colegas 2 se llama así eso es que ya hubo una paja o sea la primera la número 1 la paja 1 pajas entre colegas punto es bien vamos a ver de que va esto fijada el primer tweet es fijado aquí nos pondrán un poquito al día de que va esta mierda hostia necesitaba gafas y no las tengo aquí Dios a ver haré lo que pueda vale dice aviso importante el único medio oficial para la compra compra de entradas e información en nuestra web y manda una dirección que es compra de entradas o sea compras entradas para ir a masturbarte en groups suena esto ya a negocio ya empezamos de que para entrar en el sitio web tienes que pagar una entrada no sé qué polla bajas entre colegas punto es nuestro club no se hace responsable de las incidencias que por ejemplo lugares falsos entradas falsas o duplicadas precios abusivos cuidado con los imitadores ah que te cobran por pagas grupales es el nuevo grupo antes quedabas en un aparcamiento y era gratis para los maricas o sea que pagas y te haces pagas con gente ojo ojo que esto parece que tiene éxito pagas y te pajean porque si yo pago y no me no no si pago me tocas la menca no no que asco yo prefiero bueno que asco tío es un poco grantesco no sé cómo abordar este tema volvemos a salir de los medios no sé cómo va esto aquí pone pajas entre colegas no sé si son hombres yo creo que esto aquí huele a hombre no son colegas si pagas una entrada llegas allí con desconocidos y te haces con desconocidos seguramente no no son colegas vale pajas entre colegas pajas entre colegas primer primer disgusto que nos llevamos si alguien abre una paja primer desengaño yo he pagado 5 pavos páganme una paja Sienes dice buenas que pasa Sienes estamos acabamos de descubrir el club de masturbación masculina ya habéis escuchado masculina ya mal primer desengaño no hay mujeres en este club esto no puede ser así es es chungo tío club de masturbación masculina que arrasa en Madrid usted dice que arrasa en Madrid sí sobre todo en Chueca ojo Chalde cuántos socios pensáis que tiene el club de masturbación masculino de Madrid venga dadme una cifra mil dice drama más un millón más no un millón no joder menos 10 mil Sienes dice en la bestia en el top 4 hostia voy a ver a Sienes que está en la B vamos a ver la B de que va Sienes vamos a buscarlo está de número 4 del mundo en esta carrera pero de Pajeo Sienes no Pajeo no coño la carrera la carrera B Lago Mayore se llama Semens dice que está en ah mierda esto no me vale joder grupo 4 voy a alquilar un coche se llama Semens dice es el número 4 del mundo es el número 4 el número 4 ojo que es es mucho nivel si lo estoy buscando ahora alquilar un coche coño alquilame un coche ahí está uno cualquiera alquilo un coche rápido y vemos eso vale ojalá tuviera gafas tío que me gustaría leer esto pero bueno que habías dicho mil con la gafa ya está tengo presbicia tío que le voy a hacer 10 mil dice Sienes no es menos menos de 10 mil no son mil es más de mil menos de 10 mil venga sigan tirando menos tu turno 1.500 más 2.200 más son 3.000 3.000 menos 2.800 menos 2.500 menos ya está lo tenéis 2.300 no eso ya lo dijiste no 2.400 ya está 2.400 hay 2.400 pajeros profesionales pajeros del club de masturbación masculina de Madrid impresionante estoy muy sorprendido hay que investigar más sobre esto hay que investigar hay que profundizar en el tema hay que hacer un club hay que hacer un club de masturbación femenina los clubes de pajas también llegan al país vasco la nueva moda se instala en España cuando sale uno en vivo madre mía pero solo las pajas las hacen hombres no solo es que mierda bueno Sienes dice ahí al lado en clasificaciones que va a ser solo entre hombres porque las mujeres por hacerte una paja como sabes hostia que pasa ah mierda estoy demasiado cerca de estoy demasiado cerca de la carrera solo los hombres son tan depravados de querer hacerse pajas todos juntos y gente más rara 2400 dice Sienes que también acierta impresionante estoy leyendo distintas noticias sobre este club de pajas el club de pajeros pajers club hostia me sale aquí un tío es una pera twitter mola es una pera si si se acerca la navidad y es época de portarse bien o no mejor que tiene de malo hacerse una paja y aparece un tío aquí en primer plano va pajeándose si está subido por el club de pajas este el tuit no pierdas el tiempo haz una paja hostia pajas entre colegas ojo a este black friday en nuestra tienda como tienda de pajas entre colegas si tío black friday en nuestra tienda descuentos de 5 euros por compras superiores a 30 euros y grandes ofertas es que estoy flipando con esto tío estoy flipando es el mejor negocio que se haya corrido un puto enfermo mental ¿dónde están las clasifas? clasificaciones quiero ver las clasificaciones maldita sea a ver aquí encantamiento no en ajustes tampoco aquí entonces la carrera mierda acabo de darme cuenta de que no sé ver las clasificaciones tío soy medio retrasado salgo de último eso es bueno amigos salgo de último en esta carrera hostia voy a dar mucho asco no me es el circuito tampoco estoy aquí relajado pasando de todo no sé yo ahora me quedé tan intrigado con esa mierda búscalo tío está en twitter club pajas se llama pajas entre colegas tú me estás informando en el programa de club pajas lo voy a buscar aún no tienes plan para Halloween nosotros te lo proponemos ven a disfrutar con disfraz y máscara a correrte con nosotros te estoy flipando tío se me acaba de ocurrir una idea brillante para una estafa búah tío que chungo es que se pajean los unos a los otros tío un falso club pajas tío un falso club pajas un club pajas ojo ojo que el primer tweet no existe el primer tweet vende cosas que nunca llegan el primer tweet de este grupo dice que tengas cuidado con las estafas la de lo que estoy está ocurriendo te acuerdas de la broma de lo que esto tú vendes un producto vendes consoladores de la hostia pero tranquilo porque llegan a tu casa con un super de eventos de juguetes de la casa SL claro pero si la casa va vacía no va a ningún consolador entonces cuando van a reclamar si quieres reclamar si hay algún problema con el pedido tienes que reclamar a pollas muy gordas en el culo y tienes que ir a correos y quién va a ir a correr que se sepa siempre hay alguno que va siempre hay alguno que va que no le importa humillarse si le devuelves la pasta y ya está pero todos los que no van es un beneficio sobre lo de Halloween si en es dice unas pajas de miedo Halloween club de masturbación de hecho esta idea que has tenido tú lo de las estafas ya se le ha ocurrido a alguien porque el primer tweet del grupo en serio el primero es cuidado que hay unos tíos por ahí estafando esta es la única esta es la única página web oficial y te da un enlace no te fíes de imitaciones en serio el primer tweet el primero que está fijado parece ser que se masturban entre ellos por lo que pude ver antes de empezar la carrera así que espectacular son maricas es un club culandro lo voy a pasar joder si es yo creo que es un club culandro de tapadillo efectivamente igual no tan de tapadillo si no parece un sitio para heterosexuales tiene pinta de que no suena mucho a si esto es para gente que le gustan los penes a mí lo único que pene que me gusta es el mío esta curva mola tío yo voy a mi ritmo voy en plan soy el septicar soy el coche médico voy detrás de esta peña total salgo de último es prácticamente imposible que pierda posiciones igual primer tiempo va a ser para echarse a llorar pero también es mi primera vuelta aquí y estoy todavía impresionado y perturbado por el club bajas yo creo que soy el único tío que juega este juego que cada día que pasa lo hace peor soy un poco como drama que también su vuelta cada vez es peor se empieza bien hace una primera vuelta decente jugar con el volar le voy a pegar menos mal a mí me pasa y a mí me pasa y a mí también y cuando pasamos los mismos que corren bien una vuelta y cinco más pero aquí hay un tío que va despacísimo también de hecho la que solemos correr bien es la primera luego la otra sí, sí tú haces bien la primera vuelta y luego empiezas a cagarla seguido cada vez peor venga a ver si hago una vuelta decente me voy a concentrar a partir de aquí joder, me voy a pasar cago la puta voy a hacerlo bien y en la primera curva ya mal esto también me pasa mucho ¡no! así es que no pillo a nadie chicos yo creo que no se puede hacer hacer lo peor tiene mérito vamos allá esto es mejor que club de masturbación vamos a ver aquí frenada hemos frenado un poco de más me he pasado aquí no había que levantar bien poco a poco lo vamos haciendo un poquito mejor pero tampoco mucho estoy llegando efectivamente esto es la llegada vale por lo menos hemos mejorado la vuelta a ver si seguimos mejorando vueltas no, aquí me voy a pasar de hacer nada me cago en la puta pues hemos pasado a hacer la peor madre mía mis vueltas deben de doler a la gente que juega es el tío que más gusta cuando juega ¿qué más? el que más gusta claro tío porque la cago la gente lo que quiere ver no es un tío que conducta mejor que él sino un tío que es igual de malo o peor no, pero cuando hace gracia es cuando el tipo se lo toma en serio y grita y me cago en la puta eso es lo que eso vende mogollón que lo sepáis si te fuerzas tu decepción alguien dice vaqueros, desorientados y locos eso va por ti venga, acabo esta carrera y... Sancho vas a jugar a Daniel Sancho Daniel Sancho está por ahí jodido no queréis saber la última novedad del caso Daniel Sancho yo no sé si escuchasteis no sé si escuchasteis alguna vez hablar a Frank Cuesta sobre el caso de Daniel Sancho Frank Cuesta no era el hijo de... no, ese es de la jungla Frank de la jungla efectivamente Frank Cuesta sabéis vive en Tailandia ese es Josemi pero Josemi era en la que no, ese tío no joder aparte se ha pillado Cuesta la ficción ese tío pero era Frank Cuesta era Frank Cuesta sí, es cierto era Frank Cuesta sí, sí el personaje era Frank Cuesta yo siempre lo quería saber eso era Frank Cuesta sí, sí, sí bueno, pero yo hablo del Frank del Frank de la jungla sí, Frank de la jungla vale, ese tío desde el primer día dijo que lo que tenía que hacer la familia me voy a pasar de frenar otra vez bueno, menos mal era votar a Vox era votar a Vox eso por supuesto el tío es muy de Vox pero dio unos consejos dijo bueno, yo quería hacer unos consejos aquí al Rodolfo este y a su mujer a la madre del Daniel este y decía bueno, a mí en realidad el tío me importa un huevo pero lo que tenéis que hacer porque vosotros no tenéis la culpa de lo que hizo vuestro hijo y tal es para que le caiga menos tiempo de sanción para que no lo contengan a muerte tenéis que tener cuidado con los tailandeses porque los tailandeses son especiales no son como en España hacerle caso al abogado y como es muy contundente todo lo que hay contra él que se declare culpable luego recibirá un indulto y tal y ya está y no montar películas porque como montéis películas intentéis zafar va a ser peor eso fue lo que dijo Frank Cuesta desde el minuto uno porque su mujer está islandesa que lo sopáis el Rudolf y está el trullo además no no ya salió ya salió y se divorciaron viven viven juntos están en Tailandia los dos pero se llevan bien se llevan bien pero ya no están casados para que la gente sepa que la información es que Frank Cuesta sabe de eso porque vive allí su mujer es de allí y todo eso claro claro y que porque vivió un proceso penal entonces dijo que la gente de Tailandia que son muy estrictos son muy orgullosos y no les gusta nada que los extranjeros vengan a decirles movidas eso lo odian sí sí dice dice Frank Cuesta tenéis que daros cuenta de que Tailandia es el único país de Asia que no fue conquistado por potencias europeas el único todos los demás en algún momento fueron colonia de alguien pero Tailandia no y que eso les hace como una especie de pueblo muy orgulloso y que lo que más les jode de los extranjeros es que vengan a decirles cómo hacer las cosas bien entonces dijo que bajo ningún concepto trataran eso de ser más listos que ellos de safar etcétera 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 al empezar la crisis Daniel Sancho le pusieron un abogado muy prestigioso de Tailandia un tal Kunanan que además trabaja para un buffet que lleva un español no me acuerdo ahora cómo se llama el español mira ha ganado dos posiciones quedó de último pero ganando posiciones siempre ganando posiciones ahí la regularidad del safety car vale chicos bien pues he empezado a trabajar con este abogado y el Rudolf Sancho el Rodolfo ese tío dijo desde España a mí los tailandeses me comen la polla ¿quién es Rudolf Sancho? Rudolf Rodolfo se llama Rodolfo el padre el padre Daniel Sancho y dijo a mí estos tailandeses me comen la polla aquí los españoles lo mejor entonces contrató primero contrató tres abogados contrató dos en España para para salir sí 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 no eso evidente no se puede negar ya que pasó eso lo que intenta negar es otra cosa pero ahora os lo explico bien contrató dos abogados en España para salir en el Sálvame y hablar bien del hijo una tal Carmen Balfagón y un tal Chipirras que parece de cómic macho Balfagón y Chipirras unos abogados que ya verás bien eso en España Balfagón y Chipirras abogados que ya verás claro claro Balfagón y Chipirras suena así a cómic de Ibañez contrató a esos dos abogados para salir en el Sálvame en el Tómbola en todos estos programas fiestas para ir a programas del corazón sí hablar bien ahí de Daniel Sancho y mal de Edwin bien y para ir a Tailandia contrató al Bigotes ¿sabéis quién es el Bigotes? ¿no? sí el abogado ese de los famosos el el llegó el Bigote sí, sí tal cual llegó el Bigote es que solo falta el Bananero para para cantar para cantar las aventuras de Daniel Sancho Balfagón Balfagón y Chipirras y el Bigote que ya verás el Bigote bien pues el Bigote el Bigotón es el abogado de los famosos de aquí de España es un tal Marcos García Montes se llama el abogado bien pues ese abogado llegó Rudolf Sancho Rodolfo y le dijo oye tú Bigote quiero que me defiendas porque los que saben hacer las cosas de verdad son los españoles no sé a mí a mí me sale ese tío en un juicio con ese bigote y ya parece le pregunto ¿esto es una broma? ¿es una película de humor esto? ¿qué clase de estética es esta? ¿de dónde te has salido tú del siglo XVIII? pero pavo no sé es un tío muy raro es un tío muy raro y aparte lleva el pelo de teñido así como de amarillo es ridículo bueno da igual lo que es importante aquí no es la pinta no puedes juzgar a la gente por su aspecto bien Rodolfo le dijo a Marcos esto me lo estoy inventando yo esto es lo que yo pienso que ha pasado no ha tenido por qué ser así yo me lo imagino así llega Rodolfo y le dice tú Bigote ven aquí los que realmente controlan son los españoles no los tailandeses esos de mierda los españoles con bigote de famosos son los número uno quiero que me representes a mi hijo a mí no a mi hijo pero el protagonista aquí soy yo que lo sepas bigote y el bigote dijo bueno a mí si me pagas bien venga vamos allá entonces fueron a Tailandia con el bigotón este y aterrizaron en plan los hombres de Harrelson en Tailandia con el abogado otro equipo de abogados el tipo este con camisetas con camisetas con gafas de Maverick se bajan del avión y lo primero que hacen es decir al abogado de Tailandia tío a partir de ahora aquí mandamos nosotros porque vosotros no tenéis ni puta idea de leyes no tenéis ni puta idea de leyes de Tailandia chaval así que venga claro a partir de ahora tienes que hacer todo lo que nos salga de la polla a los españoles el abogado de Tailandia automáticamente dice mira sabes lo que te digo tú y el bigote que os den dimito y dimitió entonces le dice el bigote oye tailandés mono vamos a decir que le llaman mono oye tú mono mono me importa un huevo a partir de ahora pues nada pillaré a uno de oficio y hará lo que yo le diga y empezaron a pillar abogados de oficio pero nadie quiere llevar el caso nadie quiere hacerles caso el último que tuvieron les dijo no mira esto tenemos que la estrategia a seguir es las pruebas son muy contundentes lo mejor para el cliente es que se declare culpable y que le den un indulto el rey le da un indulto después tú eres mi puta idea eso no nos vale de nada vamos a declararnos no culpables vale la estrategia de los españoles no culpable no se declara inocente se declara no culpable no se declara inocente es no culpable pero como no va a ser culpable si has descuartizado a un tío la estrategia defensiva es no culpable la estrategia de la defensa va a ser ir al ataque es decir no se declara inocente no se declara inocente pero se declara no culpable porque ellos alegan que hubo una pelea hubo una pelea nos peleamos y fue tengo que descuartizar fue un accidente sí fue un accidente ya que te maté pues ahora intento zafar y te descuartizo efectivamente te descuartizo ¿qué pasa Sancho? ¿cómo estás? ¿qué opinas de Daniel Sancho? sí el ese es Joylon Sancho o algo así no no Daniel Sancho el descuartizador tailandés el de Tailandia el rubial es este el que corta gente en pedazos el cocinas sí es un poco marica al médico al cirujano plástico Edwin se llamaba Edwin pero no era odontólogo ¿se llamaba Eddis? Edwin Edwin no, no era ponía tetas tenía nombre de película la que te matan mataron a Edwin hay que resolver este caso ponía tetas el tío ponía tetas Edwin igual sí Edwin pero no da igual me gusta imaginar que la flechuza de Harry Potter se llama Edwin Edwin no sé por qué tío sí, sí Edwin Edwin la lechuza el hombre lechuza pobre hombre pobre hombre Edwin Edwin es que prácticamente igual en español se pronuncia igual Edwin es que incluso es mejor Edwin porque es más suave Edwin es así un poco mucho mejor Edwin Edwin Harry Potter y Edwin bueno estaba contando la historia del juicio del pavo de lo que está pasando en Tailandia y los españoles fueron ahí en plan somos los putos amos y vamos aquí a sacar a este tío de la cárcel toda la gente ojo cuidado lo vamos a decir ahora el plan de la defensa en Tailandia porque tenía un abogado tailandés ¿qué pasa? también es tu colega claro le gusta hacer cosas raras y Edwin también es mi colega a ver qué pasa a ver yo creo que va a hablar rufián 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 sabes que ese tío gusta a las mujeres no sé por qué yo lo que diga ayuso yo si ayuso dice si ayuso dice Pedro Sánchez es el puto amo Pedro Sánchez es el puto amo si ayuso dice ayuso dice es un hijo puta es un hijo puta yo lo que diga ayuso en españa movidas de políticos me gusta la fruta hombre igual acaba de comer unas cerezas ayuso yo con ayuso soy como las señoras con Pedro Sánchez lo que diga ayuso está bien me da igual a mí me gusta sí 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 a ver oh pero viste qué cuerpo viste qué cuerpo viste qué cara viste qué qué morbo tío no tío a mí me gusta yo soy fan yo soy fan yo soy fan de ayuso a mí ayuso me pone palote y ya está no hay más cuando una mujer te pone palote lo que diga lo que diga esa mujer es la verdad es la verdad dila dila gente hay dos amus bueno uno hay mínimo tenemos sí sí Samus está ahí Rufián le está diciendo a Facebook a ver a ver que si ponía una terrible la cosa ahí Rufián sabe hostia al final no he visto la clasificación del circuito pues Rufián es un poco ayuso también le gusta a las mujeres hay gente que dice qué atractivo es Rufián como Iván yo voy a estar yo estoy conduciendo y en un rato me tengo que ir ya sí 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 mira me pregunta mi mujer que si Rufián es atractivo hicieron una encuesta de los políticos más atractivos y Rufián estaba que me llamó la atención pero si es feo de cojones no que sea resultón ni que sea normal tirando avión te parece atractivo espera espera que Drone me dice que le parece que es guapo vea pone cara como de podría decirte que sí y decirte que no bien entremos en digamos que Rufián no es deforme ni ni vomitivo pero joder decir que es atractivo no sé es como otro nivel comparar Rufián con Henry claro a ver compáralo con con el carapolla por ejemplo ahí sí tío claro ahí ganamos todos tío es que ese hombre a ver pobre Almeida oye que seguro que Almeida es un tío genial seguro que Almeida es guapo no tío Almeida es muy feo no Almeida es horrible es un hámster no Almeida es guapo tiene que haber hámster me gusta la comparación Almeida es guapo Almeida recuerda aquel pavo de cariño encogido a los niños ¿te acuerdas? es ese perón feo es ese perón feo tío Almeida recuerda el de cariño encogido a los niños sí Rick Moranis sí que se parece no era un tío con gafas joder sí Rick Moranis buscarlo en internet si queréis Rick Moranis lo que pasa es que Rick Moranis que es feo es guapo Rick Moranis al lado de Almeida parece Tom Cruise un tío súper atrativo pero pero oye que Almeida seguro que es cojonudo seguro que es genial pero guapo no es pero ¿te uniste o no te uniste? ¿pero qué vais a hacer vaqueros? ¿vaqueros de los orientados y locos? o GTA estamos estamos entrando ¿en vaqueros? hostia vais a tener una fiesta de vaqueros y ahora siguen discutiendo en el congreso me gusta la fruta pero que está con una lavadora con algún electrodoméstico seguro que nos han votado por nuestros pactos a ustedes les han votado por lo que están haciendo ahora hijo eres una puta uno yo veo que este rufián está disfrutando de la fiesta ¿qué has dicho? está disfrutando rufián está disfrutando del momento rufián ahora mismo es el rey del mambo voy a cogerme un Ferrari un Ferrari rojo como de Carlos Sainz como de Carlos Sainz que están fuera de sí diciendo que en Moncloa es mala gente ay dios mío rufián que genio en España no hay gente normal rufián que difícil lo bonito de España es que la gente está de cachondeo esperemos que eso siempre sea así porque no no en España solo hay dos estados posibles el español está de cachondeo ojo con esto que voy a decir ahora esto es importante lo tienen que escuchar todos los españoles todos los españoles deberían de escuchar World Changa Radio para saber cómo son los españoles Dar Galicia dice dos estados el sólido y el gaseoso los estados del español son está de cachondeo o está en modo guerra civil no hay nada intermedio es solo eso esos son los estados de un español estamos en el debate del estado de la nación ah no que no es eso es la investidura investidura de Sánchez dime el estado cuál es el estado Ancho cuál es el estado del español del lazarillo de Tormes el estado de lazarillo interesante la picaresca el español sí 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 la picaresca lo hago porque puedo espero que solo quiero que no me cojan y cuando te cogen nunca te arrepientes te jode que te hayan cogido pero no te arrepientes ese es el español dani guaperos está en directo guaperos dani guaperos dani guaperos está en directo yo estoy esperando a Samuel y a Anson son los más avanzadores tú vete arriba hostia que hambre tengo tío estoy a punto ya de dejarlo dar galicia necesito necesito vuestra ayuda el canal de dani guaperos como se llama dani guaperos como se como se escribe de forma exacta espera voy a hacer una vuelta y lo miro yo en el móvil como se escribe pero es así yo creo que es dani guaperos el canal que pone dani guaperos no se que creo que es dani bajo guaperos ahora miro voy a hacer esta vuelta y ya miro eso 69 dani guaperos 69 o sea colombo en directo colombo 6 también en directo y marco y presley hostia marco y tío que pasa hoy estamos todos joder pon kurdos tv la gente quiere kurdos tv estamos todos venga el carrusel de programas yo tengo 3 dani guaperos pero ninguno está en directo hostia que hambre tengo yo pronto voy a comer tengo hambre que flipas aquí estoy un poco lento ¿no? bueno se puede hacer más rápido ahora voy a competir contra mí mismo eso me gusta me gusta competir contra mí mismo soy el único al que puedo ganar bien vamos a llegar a la meta y buscamos el canal y buscamos el canal de dani guaperas para ver galicia con kurdos tv y aventuras de vaqueros desorientados y locos la gente quiere vale venga voy a buscar a dani os digo el canal como se llama el canal de dani guaperas el rey de las nenas dani guaperas es una leyenda pone dani como espera ahora tengo problemas estoy buscando no canal no inicio inicio donde está kurdos tv estoy esperando a samuel hostia hay un tío que se llama el ganímedes que me sigue ese nombre mola mucho el ganímedes joder que pasa porque no puedo ver mis canales ahora tío a ver voy a seguir para volver a entrar aquí quita voy a volver a entrar vamos a decirle el nombre de ese canal maravilloso se llama pero no está dani guaperas en directo tío si lo que pasa es que tiene un nuevo nombre de canal hostia pues no vale que yo no puedo verlo porque no lo tengo twitch barra baja daniel madre mía pero por qué qué pasó con el otro qué pasó con el otro canal el que tenía es el mismo lo que pasa es que le cambió el nombre joder a ver se llama pero yo tenía que tenerlo entonces si es el mismo aunque haya cambiado el nombre no sé publicidad tiene y todo así que si no lo logro de nuevo con otro canal gatekeep no cambió de canal si no lo tendría no 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 lo tengo conectado a ver dime el nombre del canal anda dime el nombre del canal daniel daniel no twitch barra baja twitch 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 barra baja dijiste twitch barra baja daniel barra baja joder tío cómo se pone la puta barra baja aquí en el puto móvil tío bueno dime a ver si me lo encuentro así daniel barra baja mira ya lo encontró 97 ya lo encontró ya lo encontró dar galicia menos mal menos mal que aquí hay alguien espabilado coño y ayuso le llamo hijo de puta a sánchez están todos ahí a tope es como ver es como ver mi reunión de amigos de los años 90 hay todos insultándose y haciendo cosas de esas esto es un insulto inteligente el de pedro ah si si pedro es súper listo pedro es claro claro el tío controla es súper cínico pero pero bien el tío lo hace bien pero mola que sea tan cínico es un hijoputilla pero bueno de los cool es cool me gusta a mi me gusta el tío tiene estilo o sea me gusta que oye para ser cínico y cabrón hazlo bien y él lo hace bien es inteligente y buen maquinador me gusta pedro sánchez bien es como estoy pensando en un villano sabes que lo represente es como un poco el de american psycho pero mejor tiene más más garacejo los otros van al insulto directo pero si él es más civilino me gusta como lo hace pedro sigue así pedro ese tío va a estar ahí mil años pedro te queremos pedro a ver voy a entrar en el canal de dan y guaperas para empezar me suscribo suscribirse suscribirse o seguir suscribirse ah si ya está era suscribirse ya estoy suscrito al canal de dan y guaperas el rey de las nenas bien vamos a dar una vuelta vamos a dar una vueltita con mi ferrari a ver que he hecho 224 venga objetivo batir 224 vamos a hacerlo vamos a batir ese 224 esta no es la vuelta esta es la vuelta de instalación vamos a prendernos el circuito un poquito mejor que por ahora es bastante hijoputa e inútil vamos a subir la velocidad Pedro Sánchez bueno también hay que también hay que decir Ana que Ayuso le llamó hijo de puta pero así por lo bajrini vale o sea que no lo típico es que lo murmuras ¿no? que dice el tío algo y tú hijoputa bueno pues eso sí le llamó hijo de puta lo murmuró murmuró hijo de puta hijo de puta sí pero bueno y al parecer alguien cuando le preguntaron que había dicho dijo no no es un malentendido dijo ¿cómo me gusta la fruta? me gusta la fruta estaba pensando en su frutero en la banana me gusta la banana venga vamos allá estamos a punto de comenzar la vuelta no 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 pero no la cagues mucho si no vamos a andar con poca velocidad ahora es el momento bueno vamos más rápido que el primer intento no 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 me voy de más bien estamos haciendo récords 224 esto es fatal 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 no está lejos esto ya es la última vuelta que doy aquí es rockstar eso me pasó a mí vamos vamos estoy acabando la vuelta a ver a ver qué dice la Galicia dice estoy en World Changas Dani Guaperas y Colombo todos a la vez es una experiencia es una experiencia me voy a pasar mierda me pasé lucharé contra mí mismo no te pierdas este enfrentamiento yo contra yo el único que puede ganarme soy el único al que puedo ganar este canal tiene un nivel más World Changas Radio siempre tiene un nivel bajo pero constante vamos a ver si capaz de derrotarme conseguirá World Changas derrotar a World Changas cualquier otro humano nos ganaría pero entre nosotros la cosa va a estar reñida bien hemos traccionado mejor vamos a vaciar este tiempo estamos por delante tenemos noticias de Club de Pajas hay que desarrollar más la noticia de Club de Pajas te voy a pasar me paso me paso me paso me paso mierda tío mierda he perdido me he derrotado a mí mismo ¿qué pasó? ¿por qué se ha puesto la pantalla en negro? soy tan malo que me han echado soy tan malo que el juego ha dicho mira tomar por culo lárgate fuera de mi vista ah no es que hay carrera bien ahora podremos podremos luchar contra otros seres humanos y morir perder venga última carrera de hoy que conseguiremos hacer con este Ferrari ¿por qué no hay CUR2TV en directo? la gente quiere CUR2TV en directo si no hay nada que hacer en CUR2TV CUR2TV pero no porque está el ordenador ocupado ¿pero qué hora van a parar? si es tardísimo ya tío van a ser las ocho y pico déjalos una vez que trabajan un rato también es cierto también es cierto déjalos trabajar bueno a ver si es un puto trabajo lo podríamos estar haciendo nosotros no eso nada no no yo creo que ellos son élite yo creo que esa gente es élite esa gente cuando insulta insulta bien insulta de verdad esa gente sabe saben hablar saben cómo convencer a la masa al personal son mis héroes ahí es donde todos los españoles deberían de estar en el parlamento hemos quedado de primeros en el calentamiento eh número uno del calentamiento eh como te quedas han devuelto tu recibo hostia no tienes fondos no tiene usted fondos en este banco hostia que pasa hoy con rockstar está fallando mucho a mi me va bien es por culpa de ellos que se están metiendo te vas a ver el debate también vas a ver a pedro eres como todas las señoras del mercado que pone cachonda a las señoras del mercado les pone les pone de mojonas las mojas Pedro tiene el poder de encharcar coños sí tío es que feijó aparte la habilidad de feijó también es como rajoy tío hay ahí como una leyenda negra tú que piensas es gay feijo o no ahí dejo la pregunta como era la pregunta Pedro tampoco es un gran orador Lupián dice la solución siempre es la política siempre es la negociación Lupián también dice RT empezó a tocar los cojones una música y ahora todos la bailan ¿qué? Pedro Pedro es bueno en inglés ¿ves? Pedro tiene buen nivel es un tío que habla bien en inglés hay que reconocerse a este lo adelanto ¿eh? hemos adelantado a un tío que cool perdón perdón hostia me van a sacar bandera negra madre mía qué maniobra le acabo de hacer al italiano este me debe de odiar y fue sin querer soy incompetente tío ¿qué le vas a hacer? ¿para qué hemos venido aquí sin caballos? vamos a privar vamos a privar para ser feijó para ser feijó fue bueno por fuera vea si se está veando en la copa quizás es un peor pensé que iba a ser mucho peor mola cuando tienes expectativas bajas porque cualquier cosa que hagas es buena que nivelazo buena bueno voy de último como siempre pero contento está hablando es feijó es el que habla está feijó ahora en directo amigos uno de los políticos preferidos del mercado ¿qué dices? ¿está quién? eh Rufi Rufino no ahora volvió Pedro para decirle Rufián que no se pasa que van a ser colegas y las cocaínas y las putas se comparen Rufián tiene pinta de que el bar del congreso es de los que se pone a tono rápido tiene una pinta de vividor que asusta esa vuelta morada tiene buena pinta rufián 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 este Ferrari normalmente los Ferraris son super difíciles de conducir este va bien es manso es un Ferrari manso aquí vas a tope bien vamos a hacer esta más sostenida yo estoy mejorando ellos están mejorando más pero no me importan los demás yo voy mejorando mis tiempos poco a poco hasta lo que veníamos otra vuelta ojo con esta licor servido a otros jugadores uno de cuatro no llevo uno de cuatro a quien ve a Yolanda está viendo a Yolanda la mira a los ojos y le dice me gusta me gusta tu pico del oro la herramienta preferida de mi padre era un pico del oro y cada vez que te veo Yolanda me recuerdas aquella herramienta que mi padre cogía con sus manos sudorosas tú me haces el viernes el viernes es la investidura sí hombre Yolanda yo creo que me daba hasta a mí no sé por qué me tiene pinta devoradora de hombres Yolanda sí sí Yolanda me tiene pinta de que se folla todo lo que coge todo lo que le deja follar se lo folla es una impresión que me da igual me equivoco pero me tiene pinta de que le va al vicio y que le gustan todos dice este me gusta este también es una impresión seguro que no es así Dargalice dice olé por ella no era una crítica no era una crítica en absoluto pienso exactamente igual que tú ojalá fueran todas las mujeres como que iba a ser como Yolanda todas fueran así que no sé si Yolanda es así o no pero ojalá a las mujeres les encantara follarse a todo lo que cogiera joder qué feliz sería todo sería más bonito yo creo que Pedro si es necesario le hace el amor a Yolanda eso sí seguramente tenga que ser necesario pero sin despeinarse Pedro es poco escrupuloso Pedro se acuesta conmigo si hace falta ahora como no le hace falta no se acuesta conmigo es lo que hay que conste que para mi primera experiencia gay pero no estaría mal mejor hostia mejor que Rufián o mejor que Feijó o que Carapolla imagino de Carapolla no le faltes a Feijó cabrón eh amigo de Marcial tú tendrías tu primera experiencia homosexual con Feijó o con Sánchez tío con Sánchez yo como el de Madrid tío porque tú eres medio marica pero lo bueno es que eres sexual es por los políticos tenéis que imaginar que estáis obligados es eso o vuestra familia muere todo por todo por la familia ¿qué familia? la mía o otra la que más te quieras la que más quieras tú no entonces entonces hacemos sexo sí de hecho si te acuestas con él además te arregla la vida el tío dice bueno y a partir de ahora vais a ser la polla aquí ¿te acuestas con tu familia o con él? no tienes que acostarte con él para salvar a tu familia y ser la polla os hacen nobles de España hostia me está doblando este tío no me jodas ah no me está adelantando a ver si cojo a este esta parte tan rápida está guapísima al final voy a tope voy al límite no no lo pillo llevan desde por la mañana desde las 11 o así llegó a las 10 empezaron incluso hemos quedado de décimo a primeros bueno los últimos como siempre y a ver si hemos ganado por lo menos alguna posición o algo que yo supongo que sí bueno yo tengo que ir a comer me cago en la hostia yo me he hecho una partida más pero pero hay que comer y dormir me cago en la leche dios que frustración tío ojalá librara mañana mierda no vayas a trabajar llama y di que tienes mononucleosis tengo que ver el debate de investidura lo siento amigos ah pensé que ibas a decir estoy currando al lado del mercado pero no bueno me tengo que despedir os quiero mucho recordad lo que os he contado sabéis lo que os he contado os acordáis del mensaje de este programa os acordáis y la estafa del vitrasa bueno abel aquí es un no es protagonista aparece secundario no sabemos no sabemos hasta qué punto está pringado wow ojo ojo puede haber sorpresas mañana hay quien comenta quien dice eso yo creo de verdad que todos los españoles tienen que confiar en alguien tiene que ser en mí en ti en Pedro porque los españoles merecen una vivienda digna bien entre Sánchez y Franco veo algunas veo algunas similitudes no no en el físico obviamente Franco no puede competir en el físico con Pedro pero lo que está diciendo Pedro ahora en directo está diciendo que lo que mola es que España se deshaga de Cataluña y los ataques en una guerra sin fin matando a todos los catalanes interesante solución para todos nuestros problemas ¿sabéis lo que molaría mucho? si cae un meteorito en España y morimos todos ya no hay problema se solucionó todo no, eso no molaría muérete tú está guapo a mí que me caiga un meteorito en España y me muerre todos los problemas fiscales deudas y tal es un buen final mira, ya no le debes a nada a nadie y es rápido no duele o sea, te cae el meteorito sí que duele, duele mucho no, no, que va te volatilizas en unos segundos no te da tiempo a sentir dolor es maravilloso unos segundos para sufrir es suficiente a tomar por culo todo es como un suicidio pero sin suicidarte es genial está volviendo a hablar Pedro Iván oh Dios mío no se calla le contesta a todos ahora le está diciendo gracias señor Rufián por su confianza en mí pero dice a todos el mismo discurso es un cabronazo me alegra tenerle como aliado un individuo que se llama o que bueno se llama no se apellida Rufián es una garantía de que es una persona honesta bueno acordaros del mensaje de Vitrasa recordad que se jodan los vitraseros tengo una teoría Anso sobre la yo creo que Vitrasa merece mejores salarios más 5.000 euros creo que merecen mejores condiciones laborales 5.000 euros ¿quieres escuchar la teoría? la última teoría el último grito la teoría que mejor encaja la teoría es que la huelga es mentira no es una huelga es una estafa la huelga la monta el señor Paco Vitrasev jefe de Vitrasa y tiene un gancho en los sindicatos y eso explica que sea tan larga la huelga ¿por qué? porque no le dan los números y tiene que cuadrar las cuentas ¿para qué? para ahorrar gasolina para ahorrar viajes para ahorrar sueldos es un farol efectivamente es un farol el tío le hizo un presupuesto al ayuntamiento que no le beneficia entonces para que le salgan los números si hace servicios mínimos le salen los números dice con servicios mínimos en un determinado tiempo con estos viajes tengo que bajar viajes así que una huelga me viene de puta madre tiene un gancho en los sindicatos y están ahí durante años y años con una huelga una huelga no puede durar cuatro años o tres años que no me jodas venidos 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 bueno guapos y esa es la teoría la teoría es que hay una conspiración y no es una huelga de verdad es una huelga light bueno light no es una huelga teledirigida espera que estoy yendo pero estoy muy morado samuel esto significa que voy a ser presidente eres el presidente más guapo pedro yo te quiero pedro listo vamos a hacer un presidente un presidente como tú jamás sabrá ¿dónde estás Samuel? ¿dónde estás? porque mira qué alternativas a presidente tenemos Feijóo a todas luces sale perdiendo Yolanda a todas luces sale perdiendo Rufi no podemos pararnos a pensar en muchas cosas porque hay otras muchas que pensar no tiene rival no tiene rival Pedro no tiene rival hemos tenido a Pedro Sánchez en exclusiva en este canal en World Sanga Radio gracias Pedro mándale un saludo a Abel Pedro Abel te está escuchando escucha siempre este programa Abel Caballero espero que haya escuchado este programa Abel para que tome medidas chao chavales buenas noches chao yo también me voy os quiero chao que nos acompañe chao ¿no? chao